Hora de despertar Nos acercamos a Camp Humphreys Casi toda la base está a oscura si nadie dirige la torre Queda poco combustible así que no tengo opción, debo aterrizar Abrochen su cinturón Espera, quita el dedo del gatillo Ok Espera, quita el dedo del gatillo ¡No! 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 ¡Sámonos a mis trozos! ¡Ven, tranquilos! ¿Y esto qué es? ¿Qué le pasó? Resbaló y murió ¡Esperan, vengan! ¡Ya, ya! ¡Todo bien! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Alto! ¡Chirke! ¡Alto! ¡Limpio! Cuenten municiones y rellenen sus cartuchos El hombre que murió afuera tenía 23 ¡23! ¿Quién me dice por qué? Porque el tipo que se disparó solo es un doctor, un virólogo Dime de qué hablas Era nuestra mayor esperanza Pues ya no esperen mucho de su parte Oye, él se ofreció a venir aquí, no tenía que hacerlo Ninguno de ellos Tratamos de averiguar qué es todo esto y ya Pues Así es El doctor habría estado de acuerdo con usted ¿Cómo rabastezco el avión? Cuando yo diga Y con mucho Cuidado El ruido ¿Eso los atrae? Sí Demasiado Disparar al cuerpo no los mata de inmediato Un tiro a la cabeza sí, pero para asegurarnos Nos incineramos cuando podemos ¿Ya pelearon contra alguno? Sí ¿Dónde? Filadelfia, Newark Mal ¿Y Houston? St. Louis Baltimore Atlanta Detroit Seré muy honesto con ustedes No hay un punto en el país que esté en buen estado Ok